Hacemos País. Emprendimiento. En compañía. La red que se llama Uriji Yami, la red social de los sueños y experiencias. Y para hablar acerca de ella, cuál fue su motivación y sobre todo qué puede hacer la gente allí en Uriji, tenemos en la línea telefónica a uno de sus fundadores, Jan Klautop. Espero que sea así, Jan, si no, me corriges. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Vladimir. Muchas gracias. Gracias a ti por estos minutos y sobre todo por compartir con nosotros esta muy interesante experiencia de desarrollar una red social en la cual los usuarios hablan de sus aspiraciones, de sus experiencias, de sus sueños. Cuéntanos un poco, primero, la motivación y segundo, ¿de qué va Uriji Yami? Gracias, Vladimir. Bueno, la idea fundamental es decirte, bueno, pasas cinco horas al día en las redes sociales, hacemos cada vez más cosas desde el teléfono. Pasan muchísimas cosas en el ecosistema digital a nivel mundial, ya de por sí tienes Airbnb, en donde puedes subarrendar tu propia casa o un cuarto en tu habitación. Puedes también sacarle provecho a tus desplazamientos con aplicaciones como BlaBlaCar, como el mismo Uber, en donde empiezas a comercializar también tu propio desplazamiento, ya sea como chofer, entonces ahí ganas dinero. Ya sea como pasajero, entonces beneficias justamente de esa economía compartida que es finalmente la gran mutación. Ya tenías hace 15 años el tema de eBay, que después tiene otros hijos como Mercado Libre, en donde podías, puedes poner en línea objetos y corotos que ibas a tirar a la basura y finalmente sacarles un poquito de beneficio y crear, generar ingresos, generar ingresos finalmente con cosas que antes pensabas que no podías generar ingresos alternativos, inclusive a tu salario. Y finalmente la conclusión a la que llegamos es que todo lo que publicas, y de hecho es un debate en este momento con Facebook en Estados Unidos bastante fuerte, todo lo que tú publicas vale algo, todo lo que tú dices, todas tus amistades, tus fotografías, todos tus contenidos tienen un valor. Eso fue el primer, digamos el primer problema al cual nos empezamos a enamorar en Uriji y decirnos, bueno, entonces y esas experiencias que yo tengo, esas cosas que yo he hecho, esas cosas que yo conozco, todo lo que yo sé tendrá un valor, porque no es sencillamente trabajo, salario, también tú tienes experiencias, tienes muchas cosas que has hecho y que pueden tener un valor para aquellos que sueñen con hacer cosas que correspondan también a lo que tú has hecho. Y de la misma manera las cosas que tú quieres hacer también tienen un valor, porque son cosas que no has hecho y que te definen también como persona. Entonces finalmente la idea es hacer una red social muy práctica, muy fácil, con el mismo sistema de Instagram, donde puedes publicar inmediatamente las cosas, fotografías, videos, PDF, audio, puedes también subir música, todo lo que tú quieras lo puedes subir, y tienes la posibilidad instantánea de conectarte con Paypal a nivel mundial y poder empezar a ponerle un valor a tus cosas, a percibir donaciones por tus proyectos, tus sueños y finalmente generar ingresos con algo que era hasta hoy totalmente inmaterial y finalmente gratuito, que es lo que tú subes online todos los días, la fotito o el video en YouTube. Entonces la idea es esa, es finalmente ir más allá de lo que te decía YouTube hace, bueno, ayer se cumplieron los 13 años el primer video de YouTube. Exactamente, sí es. Exacto, que era, YouTube es nuestro papá porque él te dice broadcast yourself, públicate, transmítete, sé tu propia televisión y llegas al extremo de que si eres un súper YouTuber, bueno, percibes ingresos por eso. Entonces aquí la idea es que cualquier persona, ya sea que tenga un seguidor, pueda, si su contenido es interesante, y si tu proyecto interesa a otros, bueno, vas a poder percibir una donación de otra persona que se interesa por ti, por tus proyectos, que quiere interactuar contigo y también si tu contenido que estás proponiendo es interesante, bueno, ese consejo, ese video que publicas, ese PDF o esa poesía que quieres publicar, también la puedes comercializar inmediatamente. Estamos conversando con Jan Klautó, quien es cofundador de URIGI, una red social made in Venezuela, que está basada en los sueños, en las experiencias, en la vida de las personas. La fundaron, o por lo menos salió el 15 de noviembre del 2016, es decir, este año van a estar cumpliendo dos añitos. ¿Cuál es el balance que haces de este tiempo que ha estado URIGI funcionando? Bueno, hemos estado funcionando sobre todo en beta y empezamos ejercitándonos con el sistema de iPhone, con iOS, y fundamentalmente era para validar todos estos temas de seguridad, los temas de reclamos, si no estás contento con algo, porque además tú calificas también tu experiencia, calificas el contenido que compras en URIGI, entonces, cómo funcionaban todos los flujos PayPal, si todo eso funcionaba perfectamente y si el usuario estaba perfectamente protegido. Eso fue el objetivo del 2017, fue un año de beta, de trabajo realmente de ejercitarnos y de preparar el lanzamiento. Al final es el 2017 de Android y a principios del 2018 de la versión desktop, que la tienes en todas las computadoras, en todos los cybers, hoy estás perfectamente cubierto y es una plataforma gratuita, puedes crear tu perfil URIGI inmediatamente, como creas un Facebook, un Instagram, un Twitter, y ya lo tienes accesible en todas las plataformas. El balance fue, finalmente, descubrir que todo esto de digital, todo esto de las redes sociales, pasa por relaciones reales, pasa por encontrarte con los usuarios, por generar comunidad. Hoy dependemos muchísimo de todo lo que está sucediendo con la diáspora venezolana, con todos esos venezolanos que están fuera de Venezuela. Eso también nos está ayudando muchísimo a acelerar, porque son gente que, uno, se identifica, por supuesto, con este emprendimiento, todos quieren también mantener contacto con venezolanos, porque somos muchos los que nos quedamos en Venezuela y que quieren actuar. Entonces, ahí están sucediendo nuevas transacciones de muy bonita, de calidad, de ayuda, de ayuda mutua, iniciativas, porque en URIGI finalmente tú eres tu propia ONG, tú puedes ser tu propia fundación, tu emprendimiento, puedes trabajar temas de emprendimiento, temas de ayudar a otros o temas mucho más personales, culturales, musicales, de escritura, puedes subir realmente todo tipo de contenidos. Yo subí un sueño que era cruzar el Orinoco y el Caronín nadando, una locura total, con ninguna preparación, no sé ni siquiera nadar. Imagínate. Floto con estilo. Y lo hice y entonces toda la preparación de ese... Fue bonito porque subí el sueño y tuve una sola donación. Ok. De hecho, una sola persona me donó un dólar para cruzar el Orinoco porque no creía en la cosa, pero después se me ocurrió, mira, voy a subir una historia en donde voy a contar cómo yo voy preparando eso. Entonces voy subiendo videos de, bueno, todo lo que pasa por mi cabeza para cruzar casi 4 kilómetros nadando, pues 3.2 kilómetros, pero si vas a contracorrientes ya son 4. Entonces subí eso y ahí la vendí 13 veces. O sea, me pagó el pasaje, la noche del hotel, la inscripción. O sea, fue bien bonito la experiencia, ¿no? De contar esa experiencia y de compartir con el equipo, con el coach, con Tamarindo Christopher Fonseca, que es el que me hizo cruzar, que me hizo hacer esa locura. O sea, fue casi un experimento social. Eso pasó el domingo pasado. Uy, está reciente. Y en la semana anterior fue que pude finalmente vender mi experiencia y la gente se entusiasmó. Interesante todo el concepto, no solamente de que tú le pones precio a los servicios de repente que ofreces, sino también cómo te conectas tal vez con ese sueño que tú tenías, que es el sueño de muchas otras personas y los puedes inspirar a que finalmente lo hagan, ¿no? Exacto. Ahí das en el clavo el adimir. Es exactamente eso. Es cómo tú inspiras a otros, cómo tú también te miras en el espejo. Bueno, porque una cosa es soñar y otra cosa es decirlo. Sí. Ya ahí la cosa empieza a cambiar. Y otra cosa es decírselo a los demás. O sea, que lo tienes ahí marcado. O sea, yo creo que yo atravesé esa cantidad de agua diciéndome, oye, si abandono voy a decepcionar a un montón de gente, ¿no? Sí, exactamente. Me había comprometido con el tema, pero fue un poco extremo porque de verdad que nunca había hecho eso y fue mágico y acaba de pasar y bueno, fue bonito y está sucediendo. O sea, tú te puedes hacer esa pregunta. Bueno, yo soy hiperusuario de todas las redes sociales y me encantan. O sea, es como si tú me dijeras, oye, haz la diferencia entre un helado y una hamburguesa. Y bueno, no es lo mismo. Entonces, el helado es más el Instagram, que subes tu story en 24 horas, subes así las cositas más light. El cafecito es el Twitter, el expreso por la mañana es un tweet. Y finalmente el Uriji es el plato de resistencia, es el almuerzo o la cena, donde de verdad quieres un poquito crear tu banco de vida y ahí tú vas montando tus cositas y se va creando. De verdad, verdad que es un emprendimiento. Estamos muy, 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 muy contentos y es el momento. Venezuela necesita realmente valorar, somos muchos venezolanos y tenemos mucho que dar, sencillamente con lo que hemos vivido y lo que queremos hacer. Sí, necesitamos de muchos soñadores, pero también de muchos hacedores, ¿no? Y eso es importante, el invitar a la acción más que a simplemente soñar. Tu sueño es el movimiento, pues, tienes razón. Jan, de verdad que muchísimas gracias por contarnos tu historia, por contarnos la historia de Uriji también y la gente que quiera conocer un poco más acerca de la red social, de unirse, ¿qué tiene que hacer? Mira, sencillamente baja, baja todas las, puedes pasear en todas las redes sociales, vas a conseguir Uriji, Urijiyami, que significa Uriji, Uriji significa en Yanomami la selva, esto que está allá afuera, internet, en Yanomami significa también Uriji, Uriji. Y lo consigues en todas las redes sociales para enterarte, para ver cómo funciona. Y en las tiendas, en el App Store, en el Google Play Store y en www.urijijami.com puedes inscribirte en la página y es muy fácil, es inmediato, es gratuito. Tenemos ahorita muchísima atención en todo lo que es la protección de la data de los usuarios. Estamos trabajando, de verdad, de una forma muy ética, muy transparente y queremos hacer las cosas bien. Entonces hoy es accesible en todas las redes. Mi red es arroba yanclauteaux, o sea, J-I-A-N y lo otro es clauteaux. Con X al final. Sí, con X al final. Y yo respondo, de verdad que estoy totalmente entregado a la red. Respondo, me conecto, somos un equipo de 30 venezolanos en Venezuela, ingenieros, marketeers, tienes todo, contadores, abogados, tienes toda una gente, un gentío bello, emprendedor, dedicados a hacer que el estar en Venezuela hoy valga la pena también. Exactamente. Que hace mucha falta el resaltar eso. Jan, muchísimas gracias por contarnos tu historia y por compartir lo que es Uriji. Feliz tarde. Era Jan Clauteaux, cofundador de Uriji Yami, una red social totalmente hecha aquí en Venezuela, que funciona desde aquí, desde Venezuela, en la cual usted puede compartir sueños, experiencias y también monetizar, ganarse un dinerito.